Es David Broncano, venga, vamos con Broncano. Broncano. ¿Qué pasa? ¿Has hecho...? ¿Qué dice? Guapo. ¿Qué han dicho? Es que yo creo que al estar lejos no aprecian bien. Pero no... Pero ni siquiera has dicho guapo, ¿qué has dicho? ¡Gapol! Simpático. Ah, simpático. Hostia, ¿qué, qué, qué...? Eso es igual que feo. Claro. Es prácticamente igual que feo. Eso es igual que feo. Cabrón. Sí. Ya sabes, va. He conocido a un chico, ¿qué tal es? Es muy simpático. Es muy simpático. Y además... Y además que no si va... No es tu caso, ¿eh? No es mi caso, joder. Pero aparte si va ya a simpático, que la verdad es cachondo, a un cómico llamarle simpático también es como la mierda. Ya, ya, ya. Es simpático. Es previsible, ¿no? Claro, claro. Bueno, oye, ¿tú has hecho buena película? Eh... ¿Por qué? No, como ha salido uno que había hecho una, Arturo... Ah, como estábis todo aquí en Tractores, ¿no? Sí, sí. Pues no he hecho ninguna. Bueno, pero algo será también, ¿no? Pues... Hoy que es el día de la ofensa, ¿eh? No, es verdad, no. No sé por qué hago esto. Joder. No. Pero... Yo quiero ser así. Pero tengo... Es que no tengo cualidades dramáticas. Hombre, no te creas, ¿eh? Tu cara es un buen drama. Mira, y te estoy ofendiendo... Oye... He venido a buen rollo, tío. Es verdad, porque no tengo ninguna necesidad, ni ganas de hacerlo. No. Pero me sale. Pues, oye, eso es algo que llevas dentro. Si tú me quieres ofender a mí, oféndeme, de verdad, ¿eh? No, es que hay veces que... Es que no me apetece. Vale. Porque... Yo qué sé, no... ¿Cómo lo veas? Es que es una persona que así es de dar buen rollo y tal. Ya, ya, ya. Soy de dar abrazos. Ya, claro, tío. Yo apenas me meto con la gente. Sí, ¿eh? De chiquillo, sí. De chiquillo repartía muchas hostias. Pero luego ya no. Vale, vale. Pues no pasa nada. No se volverá a repetir. Ahora, el cabrón ese, como lo pilla, lo mata. Simpático. Oye, ¿qué tienes en la cabeza? Vamos a ver. Oye, hoy la sección es un poco zarzuela de pescados. Venga. Ropa vieja. Porque es así como en muchas cosas. Y la primera, y esto, lo siento, compañeros de realización, Juanca, porque es una cosa muy mala para hacer en televisión, que es que quiero enseñar una foto que tengo en el móvil, que es que acabo de hacerla ahora. Madre mía. ¿Es posible eso? Tú que conoces más de esto. ¿Crees que es factible? Pues igual no es recomendable. Vale, vale. Es que he ido a mi camerino, justo antes de entrar, a coger un bocadillo y... Qué raro. Te pones ahí como el Kiko cada día. Es que tengo, además, ahora me he hecho un cajón, o sea, me traen de catering, de cosas así, y luego me he hecho yo un cajón de cosas que me traigo yo de casa. Ah. Y entonces he ido a por un bocadillo que tenía ahí. Vale, perfecto. De sobrasada con morcilla. Sobrasada con morcilla, qué reiteración, ¿no? Ese es iterativo, sí, es un bucle. Sí, sí, sí. Vale, y entonces esto es una foto real que he hecho hace cinco minutos. He ido a mi camerino, ¿sabes? Que aquí en los camerinos, en las puertas, cada uno pone el nombre de quién está. Sí. Porque hay mucha gente. Pone André Buenafuente. Sí, es una cosa que se hace bastante, para saber cuál es el tuyo. Eso es. Pone ahí Cañizares. Sí. Fernando Svart. Exacto. Que sigue teniendo uno desde hace 15 años, por si quiere venir un día. Y, antes de enseñarlo, dime tú si te parece esto ofensivo o no. Joder, qué pequeño. Ah, sí, un poco sí. ¿Esto es ofensivo o no es ofensivo? Bueno, es ofensivo, da que pensar. ¿A qué cámara le enseño? A la que quieras. ¿A esta? Sí. ¿A cuál? ¿A esta? No, no, ya estaba bien, ya estaba bien. Era un truquillo que estaba haciendo. Mira, esta es la puerta. A ver. Sí, a ver. Vamos a verlo. ¿A esa? No muevas. ¿Ahí? Aquí la cosa es que te han puesto el cartel. Vale, esa es la puerta. Y mira dónde me han puesto los cabrones de producción el nombre. Se abre por aquí y te lo han puesto aquí, ¿no? En los pies. ¿Puesto por qué, tío? En los pies. Sí. Es aposta, porque nadie pone un cartel ahí. Es como el camerino de Galindo, ¿no? Sí, es como el... ¿En tu caso, que eres un tío con una... Es como el camerino del Imaginarium. Es como por aquí entre las estrellas y por aquí el desgraciado de Broncano. Ya. A los pies, ¿eh? Te has jodido eso, ¿eh? Me has jodido más que los insultos que me has proferido tú. Pero hoy es que... Igual esto es como una broma de cámara oculta, que es que me están jodiendo desde por la mañana hasta por la noche. Ahora entra por ahí mi madre y me suelta dos hostias. No sé en qué va a quedar todo esto. No es tu día, no es luego inocente. No es mi día, ¿no? No, son bromitas de compañeros sin ninguna mala fe. Vale, vale. Y luego, otra cosa que también me ha fastidiado, porque ves que hoy estoy todo el día cruzado. He leído una noticia que pone que Windows, Windows 10, te va a borrar lo que tienes en la papelera de reciclaje, te lo va a borrar solo. Solo. O sea, tú echas... ¿Y eso es malo? Andreu, a mí que no me borres nada. Windows, no me borres nada. Pues no lo tires a la papelera. Ya, pero vamos a ver, yo tengo más cosas dentro de la papelera que fuera. O sea, yo voy... Yo voy echando ahí cosas. ¿Y para qué lo echas a la papelera? Como un archivo más. Como una carpeta más. Vale, vale. Entonces, a lo mejor, ahí meto... Si me hago una foto que es así, picante, le ha hecho la papelera, pero igual dentro de dos, tres meses se vuelve a dar la circunstancia para tener que recuperar la foto del pantalón corto. Ya, ya, ya. Empiezo a entender un poco cómo va tu cabeza. Claro, yo tengo ahí la papelera de reciclaje, que tengo fotos picantes. Guau, pagaría por verlas, ¿eh? Dan gusto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, no, era una ironía, ¿eh? Ah, vale. Ya te iba a hacer una oferta. Ni cobrando. Son todas... Todo es el concepto, la premisa de mis fotos picantes son todas las mismas, que es vengo del Decaldón y me he comprado un pantalón corto. Y el pantalón corto es muy costo. Y de pronto dicen, joder, te has dejado la etiqueta, vaya pedazo de etiqueta. Bueno, en fin, es toda una historia. Pero a ti te molesta que Windows decida y que en un momento hace... Te hace el ruido de... Y yo tengo ahí facturas de las... ¿Sabes facturas de estas PDFs? Esto que digo, esto se lo cuela luego al gestor para... Y las tiro ahí, pero luego las recupero. Todo eso. A mí, joder, te puede... Igual deberías hablar con el jefe de Windows. ¿Con Bill? Con Bill, sí. Y que te conozca, conozca cómo va tu cabeza, ¿no? Bill, como... Bill... Que te haga un Windows solo para ti. Versión broncano. Un pedazo de... Que sea una papelera. O sea, en vez de Windows, papeler. No, no, como un cubo de esos de industrial, de cocina. Un pedazo, cubo de esos de metal y ahí tienes el sistema operativo y todo ahí echado ahí como a los gorrinos. Sí, exacto. Eso me encantaría, ¿eh? Windows gorrino, solo para ti. Y para sacar un documento o lo que sea, tienes que meterte ahí, bucear, sacar cosas. Plátanos, que saca de todo ahí huevos. Claro, joder, una pizza vieja, un feto. Sí, sí, sí. Cosas, todo lo que hayas pillado. Vale, vale, broncano, muy bien. Vale, y tengo otra cosa más. Sí. ¿Has visto que de verdad era zarzuela de pescados, eh? Sí, sí, sí. Rod Stewart. Así, sin... Rod Stewart, sí, sí. Qué giro, ¿no? Todo así, eso es. Rod Stewart. La ha liado porque ha ido a un sorteo de la Copa del... Iba a decir la Copa del Rey, pero no, es la Copa escocesa. Sí. De fútbol. Muy futbolero. Muy futbolero, sí, del Celtic. Y ha ido allí el aza en el sorteo, va a sacar las bolas y tal y la ha liado a tope. ¿Estabas al tanto? Sí, sí. No, no, del caso este no, no. Vale, mira el vídeo. Vamos a ver. So, Rod, would you please do the home ties? Now. And Alan, will you please draw the way ties? Mira cómo va. Ready? Take your time. Mira cómo va. Take your time, dice. Number four. Don Fernland, athletic. Va un poquito. Number two. United or... Getting down to the big boys now. Number three. Celtic. No se le ve. Thank you. Gentlemen, that concludes the... The draw for the... Fifth round of the William Hill. Alan, thank you very much. Back to you, David. Gentlemen, no le da ni la mano. Gentlemen, thank you very much indeed. A lot. Es que... A ver, derrete Stuart. Ojo, eh. Él puede hacer lo que quiera. No le ha besado en la boca porque no ha querido. Claro. Le ha hecho cobra de mano, eh. Le ha ido a dar la mano. Hasta luego. Ojo que le invitaron a sacar las bolas en el sorteo y casi se las saca, literalmente. Casi dice, mira, pues a mí lo que me sale es estos dos. Sí. Y me gusta el punto doméstico que tiene de poco presupuesto. Oye, es un sortear rápido, eh. Sí, es una mezcla curiosa. Esto lo han hecho en el comedor de su casa, eh. Claro. Es que es de lo que me ha extrañado porque, joder, estoy guardado al fin y al cabo. Vamos a empezar, es la mano menos inocente que he visto en mi vida. O sea, esa mano ha tocado una cantidad de cosas delictivas que no, que no. Madre mía. Pero luego, es la diferencia, es una estrella del rock, joder. Sí. Es la diferencia más grande que he visto nunca entre el sorteo, porque todos son equipos escocesos de... Nada, eso es purrea. Sí, bueno, coño, un respeto, eh. Hombre, es el Ivernian Rocks, Hill of the Lake, son de preferente escocesa. Ya. Esos equipos sorteados por Rod Stewart, joder, eso es como si a las 24 horas de futbolsada de mi pueblo va Bruno Mars a sacar las bolas allí. Vamos a ver, los volados contra Peña el Cipote, mirad. Pues oye, es proponérselo, eh. Sí, y la gente ahí, cántate algo, Bruno Mars. Ya, ya. Broncano, nos ha encantado tu paso por el programa, ecléctico como siempre. Ha sido ecléctico, sí. Pero enriquecedor, sobre todo para ti. Me gusta dar un poco de todo. No, de aquí saco una panoja, eh. Por eso te digo. Esto traje, esto es buen género. Esto todo es buenísimo. Le estás cuidando bien. Déjate ya de pantalón corto y ponte un buen traje. Gracias y ahora volvemos. Gracias.